Si te decides a cambiar en esta vida, seguir a Cristo, serle fiel hasta el final No tardes mucho que el Señor te está esperando, toca tu puerta noche y día sin descansar Él te ama tanto que no quiere que te pierdas, quiere llevarte a su reino celestial Quiere que empieces a gozar aquí en la tierra, lo que en el cielo algún día disfrutarás Escucha hermano, el Señor te está llamando, toca tu puerta noche y día sin descansar Dile que pase, que lo estabas esperando, que esta es su casa y que por siempre lo será Él te ama tanto que no quiere que te pierdas, quiere llevarte a su reino celestial Quiere que empieces a gozar aquí en la tierra, lo que en el cielo algún día disfrutarás ¡Suscríbete al canal! Escucha hermano, el Señor te está llamando, toca tu puerta noche y día sin descansar Dile que pase, lo que en el cielo, toca tu puerta noche y día sin descansar Dile que pase, que lo estabas esperando, que esta es su casa y que por siempre lo será Él te ama tanto que no quiere que te pierdas, quiere llevarte a su reino celestial Quiere que empieces a gozar aquí en la tierra, lo que en el cielo algún día disfrutarás El Señor te quiere que te pierdas, quiere llevarte a su reino celestial